¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos nuevamente al podio, aquí Frank nuevamente reportando de estas cámaras. En esta ocasión tenemos a la primera atleta en entrar en el ciclo olímpico y campeona centroamericana, ¿verdad? Si no me corriges, panameña aquí del surf. Tenemos hoy con nosotros a Samantha Alonso. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Samantha? Bueno, la verdad que gracias Frank por la invitación, súper feliz de estar aquí y bueno. Mira, como te explicaba, la plataforma esta es para poder darles mejor exposición a los atletas. Para nosotros, con todo el respeto, eres una de las, para mí, la figura más grande que tenemos en el surf ahorita mismo en Panamá. Y nos encantaría saber quién eres, de dónde vienes, cómo empezaste en este deporte. Qué buena pregunta. A veces uno se olvida de dónde viene. Bueno, crecí en Las Bóvedas, en San Felipe de Casco Viejo. Tengo que decir todo porque la gente solo dice Casco Viejo. Cuando crecí había el team de Las Bóvedas, era el club más grande que había en Panamá en esos entonces. Ahí aprendí a surfear en una tabla, en un pedazo de foam. En un bodyboard. En un pedazo de foam. Y de ahí fui haciendo bodyboard y bueno, desde los 7 años estoy en el surf. Y bueno, aquí estamos, el surf me ha dado todo y la verdad que súper feliz de haber crecido en el casco rodeado de mar. Para muchas personas se preguntan, ¿qué es el surf? ¿Qué necesitas para ser surfer? ¿A qué edad puedes comenzar a surfear? Lo que necesito, que siempre me han hecho esa pregunta y yo siempre digo, lo que uno necesita para hacer cualquier deporte, no solo el surf, es las ganas. Las ganas de aprender, las ganas de tener pasión por eso que haces y eso se crea. Necesitas más que nada, agarra una tabla y ve al agua o ve a una escuelita de surf. En mis tiempos no había escuelita, había gente que yo seguía y bueno, agarré una tabla y me fui al agua. Agarré un pedazo de foam y me fui al agua. Es lo que uno tiene que tener en la vida, ganas de hacer las cosas. ¿En qué momento Samantha Alonso decide que su vida era competir en el deporte? O sea, ¿fue coincidencia? ¿Alguien te incitó? ¿O simplemente dijiste, oye, sabes que esto es lo que yo quiero para mí? Bueno, sí, la verdad que en el Club de las Bóvedas ellos hacían eventos ahí en las Bóvedas, locales. Para que la gente sepa, ¿no? Antes había clubes en Panamá. Sí, el Club de las Bóvedas era uno de los más, o sea, tengo que decir esto, era uno de los más grandes. Había más de 200 personas inscritas y hacían eventos en las Bóvedas. Chicos, para que sepas, la gente se bañaba en la bahía y hacían eventos en la bahía. Sí, 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 100%. A los 7, 8 años yo empiezo a cuidar carro para pagar una cuota del club y poder participar en el club. Había reuniones todos los lunes y de ahí ellos, los chicos del club siempre me decían, vas a ser campeón nacional, sí, sí, es así, sí, es así. Entonces, en mi cabeza siempre fue, voy a ser campeón nacional a los 14 años. Pero el club fue el que me motivó a participar en eventos locales y de ahí me llevaron. Mi primer evento fue en el 97, 96, 97 en Playa Venado, donde participé y me, o sea, yo tenía quien me empujara. ¿Qué edad tenías? Yo tenía como 8 años, 8 o 9 años. A los 8 años iniciándose tu carrera deportiva. A los 8 años inicié mi carrera deportiva y no, la verdad que para esos tiempos yo no veía una competencia. Y para mí era disfrutar del surf, ni siquiera sabía competir, era como, wow, voy a conocer otra playa que no es la bóveda. Y esa era la meta. Ok. Empiezas con este tipo de eventos cuando comienzas a crecer y madurar en el deporte, que ves una carrera. Porque esto lo ves como una carrera, que es lo que la mayoría de la gente no entiende, que igual el atleta tiene una carrera. Es como un trabajo adicional. Y comienzas a ganar eventos, ¿cómo cambia tu mentalidad? O sea, ¿qué hace que de un atleta de ir a querer conocer, ay, quiero conocer la playa, quiero estar ahí, a decir, oye, sabes, esta es mi meta? O sea, ¿cuáles eran tus metas y cómo las has ido desarrollando hasta ahora? Bueno, mis metas fueron al principio, cuando tenía como 12 años, ya empecé a competir más nacional. Y bueno, primero era tener tablas nuevas, conocer países, pero más que nada fui guiada profesionalmente por muchas personas, por Carlos Ruiz, que me llevaba a todas las competencias nacionales, y de ahí hice mi match con Patrick, con Gary, y ellos me impulsaron a competir internacionalmente. No es que me decían, va, o sea, sí me guiaban, y yo trataba de conseguir budget para poder, o sea, cuidaba Carlos para poder ir a eventos internacionales. Entonces, mi primer evento, cuando fui, creo que tuve un buen resultado, y de ahí me pegué 100% a ellos, y competía en todos los eventos internacionales. La verdad que cuando empecé a ver lo lindo que era fuera competir con la bandera, verlos a ellos, ver a Gary ganar, quedar subcampeón panamericano, o sea, todo eso te inspira. Y ellos fueron mi guía, Gary y Patrick fueron mi guía en su momento. O sea, cuando ganas entonces tu primera competencia internacional, o sea, ¿qué piensas en ese momento? A ver si la gente que nos escucha un poquito entiende lo que ya representa a tu país, a tu bandera, estar internacionalmente. Sí, yo, bueno, creo que uno de los eventos que más me ha dejado huellas fue, ni siquiera gané, sí, estaba ganando el evento al último minuto, como todavía no tenía lo que era la base de competencia, para mí era ir a surfear, o sea, yo iba a una competencia, pero era como disfrutar del mar, ni siquiera era como veía adentro del agua a rivales, o sea, no, todo era igual para mí. Iba ganando todo el hit y eso fue un alas en Costa Rica y quedé de segunda por regalar una ola. Eso es lo que muchos atletas en sus inicios de competencia dicen, oh, no, no pasa nada. O sea, al final eso es una batalla cuando estás en el agua. Sí, y eso me quedó plasmado porque Philip, Gary, tenías, y Patrick, que tenías el evento, me regañaron. Sí me regañaron en su momento, Philip estaba súper bravo, y eso a mí me dejó más conciencia de que si yo voy a una competencia, adentro no hay amigos, todos los enemigos. Afuera, todo mundo es amigo. Es un mensaje importante para todos los que están empezando a salir a competir afuera. Ajá, ese fue mi primer evento agarrando podio. Todo siempre quedaba como de cinco, siete, pero me iba bien. O sea, para mí pasar cuatro rondas tenía que ser trece años. Cuando llegué a ese evento y pude estar con mi bandera, nada más éramos tres panameños y todo el mundo, o sea, eran diferentes nacionalidades. Para mí eso fue guau. Salí en un montón de revistas y de ahí conseguí mi primer patrocinio de tablas que durante toda mi carrera me acompañó. Bueno, ahora hay cambio de tablas, pero eso para mí dejó marcado un inicio de una Samantha profesional. Ahí cambia mi vida. Mucha gente no entiende, yo lo sé porque ya los he acompañado a ustedes en eventos internacionales, lo que es viajar muchas veces hasta por tus propios recursos, llegar a un evento dos o tres panameños, como tú dices, con la bandera, y ver delegaciones de 20, 30 personas, o sea, eso hasta antes de la competencia te afecta psicológicamente, ¿no? 100%, 100%. Mira, no me voy a ir muy lejos. Un evento que a mí me afectó bastante, bastante, bastante. Fue los primeros Panamericanos del ciclo olímpico que fue en Lima 2019. Yo, la verdad que me dolía en el alma no tener compañeros, porque cada atleta tiene que armar su proyecto y su plan de trabajo, y bueno, por presupuestos, pero yo siento que el atleta tiene que poner de su parte en esos momentos. Ni un atleta, creo que nomás Oli y yo hicimos el viaje, y bueno, se me dio la oportunidad de clasificar, y no hubo más clasificados. En ese evento, cuando yo estaba compitiendo, yo veía las delegaciones con más surfistas, o sea, yo la verdad que sufrí. Yo estaba en Lima 2019 disfrutando del campeonato, pero sentía que mi equipo debió estar aquí. O sea, y bueno, gracias a Dios, ahora se da la oportunidad de que hay más atletas en este nuevo Panamericano, y eso es bonito, para mí es bonito ver que la delegación casi que está completa. Claro. Y bueno, ese evento para mí fue, sufrí, sufrí no tener, nada más fui con Gary como coach, pero tener a tus compañeros en un evento tan importante, eso ayudó un montón. Claro. Gran parte de la exposición que nosotros queremos que el atleta tenga en estas pantallas, porque bueno, al final queremos que se reproduzca y que la gente entienda, es que no venimos en contra de nadie, ni queremos tomar posición contra nadie, pero sabemos la dura situación cuando vives en un país donde la educación y el deporte no es primordial. Entonces, la idea con esto es que el atleta cuente su historia, su experiencia, y sabemos que hay mucha gente que está allá afuera que sabe lo que es esto, que mucho hasta deportistas frustrados, lo podemos decir así, porque dice, oye, yo no tuve las agallas que tuvo Samanta de limpiar unos carros y irme a poder hacer eso. Me quedé en mi casa y dije, bueno, no me dio el gobierno y no hice nada. Entonces, la idea de esto es para que gente que está en esa situación y quiera empezar a apoyarnos y apoyarte, porque al final estamos trabajando en el mismo círculo, puedan ver de qué forma se puede hacer. Entonces, por ejemplo, ahorita mismo, Samanta, en el ciclo que está, ¿cómo es un día, por ejemplo, tuyo ahora? Porque ya estamos a un nivel de alto rendimiento, o sea, ya pasamos de un atleta, de correr, conocer playas, a comenzar a ganar eventos, a ya atletas de ciclo olímpico, ¿no? Es como están los chicos ahorita mismo, ¿no? Claro, sí, sí, ahora ha cambiado todo, el surf ha cambiado, y eso es gracia que el surf entró a la etapa olímpica. Bueno, yo en un día normal hago muchas cosas. Me levanto, medito, hago un poco de estiramiento y de ahí me voy. Ahorita que estoy en terapia, me voy a terapia porque estoy recuperándome una lesión, pero sí es plan de psicología, nutrición, ejercicio de fortalecimiento. Yo cuando estás, por lo menos cuando me voy a entrenar al salvador, tengo una hora para surfear, salgo, me tomo un batido de proteína, vuelvo de nuevo a entrenar, y o sea, es de 6 a 6 o de 5, de 5 empieza el día, de 5 a 6 y media, 7, pero todo es un trabajo. El surf ahorita se ha convertido casi que en un trabajo, pero lo disfrutamos porque es el deporte que amamos y es pasión. Claro, y entonces con todo este plan eso tiene un costo. O sea, ¿cómo Samantha hoy por hoy puede poder seguir con estos planes y poder ir a nuevos eventos y competencias? Bueno, la verdad que antes de que salga todo esto, es una base, es algo que tú trabajas, es algo que construyes, las cosas no salen de la noche a la mañana. Hay que buscar, primero tienes que trabajar, tienes que tener posiciones, porque la gente está muy equivocada de que el gobierno te va a ayudar y como atleta tienes que pagar porque tú compites o porque eres bueno. El gobierno, las federaciones se encargan de dar un apoyo a las federaciones y ¿qué pasa? Pandeporte beca los resultados. Eso es lo que mucha gente no entiende, ¿no? A veces la gente dice, no, porque Pandeporte, Pandeporte, pero si eres un ciclo olímpico ni siquiera tienes que ver con Pandeporte. Pandeporte beca a los que tienen resultados. En los estatutos está que se becan a los medallistas. Entonces, y tienen un periodo, la beca tiene un periodo. De ahí, el atleta está, el atleta puede crear un plan y presentarlo. Ok. Y ese plan tiene que estar avalado por la asociación, la federación, el ente regulador. El ente regulador, ajá. De ahí, cuando tú creas, el atleta primero tiene que tener su plan, creas su plan, igual de entrenamiento, vas a recibir una beca. Todo depende de tu resultado, el tamaño de beca que recibas. De ahí están los patrocinadores. Por lo menos de mi parte, yo desde niña siempre busqué apoyo. O sea, he tenido apoyo de Rubén Blay gracias a la vida, gracias al casco que me presentó una amistad muy grande con Rubén Blay. Eduardo Navarro, Bruca Alfaro, está Super Deporte que me patrocinó desde niña. Y todos ellos suman un poquito, un granito de arena para yo poder hacer mi plan, tal, tribunal electoral. O sea, tengo mucha gente que me apoya y a todos no los utilizo para todo. O sea, hay eventos que yo necesito apoyo. O sea, Pan Deporte no me pagan los viajes. Yo toco puertas, Pan Deporte me da una beca. Y esa beca es para pagar mi plan nutricional, mi fisioterapeuta. El desenvolvimiento diario. Ajá, para crear. Claro. ¿Qué pasa? Yo pongo un plan y le digo, Pan Deporte, necesito entrenar de tal fecha a tal fecha y ellos pueden que me aprueben el plan, puede que no, puede que sí. O sea, todo depende de cómo tú te presentes y qué proyectas. Claro. Entonces, ahorita viene un evento en Puerto Rico. Ese va partiendo la próxima semana. Estoy yendo el Marta a Puerto Rico. A ese evento yo me fui a Ander Rubén, le toqué puertas, Rubén, necesito este apoyo, igual que el que me compra los pasajes que se llama Jorge Sánchez. Jorge, tengo un evento, ¿tú crees que me puedas apoyar con...? Y así, voy pidiendo y pidiendo y voy haciéndome cuotas. Viene otro evento, ya hay un evento molesté a Rubén, en otro evento voy a... Toco puertas, superportes. Entonces, así, así yo viajo. Y así, o sea, si tú no... Si uno me... También, yo ahorro, con mis poquitos ahorros, me gasto todo en mi carrera. Porque esto no es... Voy a agarrar esto, me voy a embolsillar esto y me voy a pedir acá, voy a... Pues no, uno tiene que invertir en sus carreras. Yo antes, para ver, yo pude competir, porque yo en esos tiempos no... Hubo un tiempo que yo perdí comunicación con Rubén. Yo para poder irme a entrenar, no, ni siquiera para competir, para poder irme a entrenar, yo agarraba, superportes, me pagaba un salario, yo agarraba y le decía, Tocalo, por ejemplo, por favor, ¿usted cree que me pueden adelantar seis meses de salario para irme a entrenar? Ah, para entrenar. Para irme a entrenar al salvador, porque, o sea, lo de la beca, eso es ahora. Lo de la beca, eso es ahora y, o sea, no había esa oportunidad. Yo pedía a veces a un patrocinador que me adelantara seis meses para poder irme a entrenar dos meses o un mes y medio al salvador. Me iba de aquí, de Panamá, en bus a entrenar. Claro, para que también los costos fueran más económicos. O sea, todo es, uno tiene que poner, uno tiene que, el atleta tiene que trabajar en su carrera, el atleta tiene que poner su parte, el atleta tiene que gastar su poco ahorro que tiene. Claro. O sea, aquí te ven y te dicen, uy, si tienes un montón. No, el Instagram, las redes sociales venden lo que el atleta no es. Y muchos atletas, ahorita tú ves atletas de otras disciplinas que piden apoyo para viajar en las redes. Y atletas que son olímpicos, atletas que siguen pidiendo, porque Pan Deporte no le va a dar, o sea, todo a los atletas. Los atletas tienen que formarse también, tienen que buscar, igual que la federación, igual que todo. O una sola identidad no te puede dar todo el bolle para que hagas cosas. Claro. En gran parte también lo que estamos intentando es que se escucha un poquito raro decir el atleta es un producto, ¿verdad? Pero al final lo eres, porque estuve como conversando entre ellas, eres una marca. O sea, ya tú eres una marca. Entonces, en cuanto a las otras marcas que te buscan para la exposición, por ejemplo, en este medio, si ahora veo una marca y le gusta, y dice, oye, me interesa que sea, que sea sponsor tuyo. O sea, en estos momentos, ¿qué buscas tú para una marca? Que te ayude, que te apoye, que no tenga que ver, hasta que de repente no tenga que ver con el deporte, pero, oye, acabamos de ver ahorita un evento que estamos haciendo para apoyo al cáncer, y viene pronto una fundación también que ayuda a la niñez. Entonces, ¿sabes? Estamos como tratando de unir gente que en verdad le interesa esto, pues. Claro. Bueno, la verdad que a veces que la gente, bueno, a veces que las marcas te quieren dar producto. El producto, yo no necesito chancletas, miles de chancletas, yo no necesito miles de suéteres, yo necesito apoyo, pasajes de avión, o sea, porque hay veces que cuesta, cuesta pedirle siempre a las mismas personas que te apoyen, y eso, o sea, a veces me da cositas, pero uno lo tiene que hacer. Y ese tipo de patrocinios, cuando te llegan, eso es lo que uno le tiene que ofrecer. Te ayudo en bien en cuanto, tú le aprecias tu plan de trabajo, te puedo ayudar con estos pasajes, te puedo ayudar con estas estadías, te puedo ayudar con estas inscripciones, te puedo ayudar con estas inscripciones, eso apoyo, es bueno. Yo siento que también las marcas han perdido un poquito el norte porque no están viendo la exposición, o sea, están saliendo con una atleta de un ciclo olímpico que ahorita mismo va por Puerto Rico, o sea, tus chancletas van a irse a Puerto Rico, o sea, estás haciendo una publicidad que si ellos se pusieran a detallar el costo que, o sea, lo que te cuesta a ti estar allá, yo creo que de repente ellos entenderían, oye, ya entiendo, o sea, darle 12 docenas de chancletas no funciona, ¿no? Imagínate, no solo lo que me cuesta a mí estar allá, lo que me cuesta a mí entrenar en Panamá, o sea, solo ir a la playa, gastar gasolina, pagar hotel, o sea, comer, o sea, las playas en Panamá ahora está caro, es difícil, o sea, tú te vas a la playa y cuánto te gastas, 200 dólares, 300 dólares por dos días, o sea, como el porte de surf, sí, ahora es mucho más caro que antes, antes no lo había sido, una tabla de surf, ¿cuánto te cuesta? 800 dólares, se te puede partir en un segundo, o sea, ¿cuántas tablas tienes? la vida, la vida, la vida es costosa en el deporte que tenemos, y la verdad que, que una marca te ofrezca un producto, o sea, no te ayuda en nada, o sea, prefiero decir, no, gracias, yo necesito que me paguen, ayuden por lo menos para pagar gasolina, o si no me quieres dar dinero, págame un pasaje de avión para una competencia, págame un entrenamiento, págame eso, eso es lo que uno necesita como dinero. Claro, porque así también, las personas que te están apoyando, no dicen, oye, es que le di 100 dólares, y no sé qué se lo gastó, no, ahí está, ahí está el pasaje, ya sabemos que va a competir, y el resultado está en lo que estamos viendo, el desempeño que estás teniendo, que es la verdad, súper bueno. A nivel, es más, aquí tengo que meter todos mis patrocinadores, es más, 100 fue, 100 fue, yo le digo, Camilo, voy a no sé qué competencia, pues ayúdame, ahí está la inscripción, ahí está, o sea, es tocando puertas, aquí no es, no es de que, ah, todos los patrocinadores, no, o que te van a llegar a las puertas, que muchos dicen, no, es que nadie ha venido, es que si tú no sales a la calle a buscar, no los vas a encontrar, en la casa no te va a llegar a trabajo, no te va a llegar a patrocinio, no te va a llegar a las olas, no te va a llegar a nada. En esa parte, por ejemplo, 100 fue sorfea, hay afinidad, dice, bueno, está ahí, pero Rubén no, pero Rubén de repente, por algún momento, Rubén me conoce desde niña, yo comía, almorzaba en su casa, desde los 7 años que tengo, o sea, desde los 7 años de edad, yo subía a la casa con varios amigos, ahí del casco, que fuimos apoyados durante, desde niños, por Rubén, por Bruca Alfaro, por Eduardo, pero Rubén puntualmente nos subía, a comer almuerzo, todos los mediodías en su casa, entonces de ahí, él siempre nos daba buenos consejos, o sea, nos guiaba, y qué pasa, muchos de mis amiguitos, que Rubén conoció, a mi hermano, Rubén quería un montón, a mi hermano, la mayoría de acaso, creo que queda uno vivo, y está preso, entonces Rubén ha visto, la evolución que yo tuve, porque yo no vengo de una familia con dinero, yo vengo de una familia pobre, con poca educación, con problemas de sociedad, problemas sociales, vengo de abajo, y él ha visto eso, entonces, él con todos los consejos, que nos dio de niña, a todos, él dice, San, San salió, San está allá, el hermano lo mataron, o sea, me explico, él la ha visto, y yo con Rubén, soy muy transparente, yo agarro, esto es, y le mando, aquí es, pagan directo si quieren, lo doy en mi factura, y lo busco, cuando lo necesitan, hay veces que, cuando el deporte me apoya, yo no, ni siquiera lo molesto, hay veces que, salen otras oportunidades, y yo lo busco, cuando lo necesito, de verdad, entonces, esa transparencia, que yo he tenido con él, ahorita me estoy graduando, de derecho, ha visto todo esto, toda esta evolución de Samantha, y él, me sigue apoyando. Ahora que mencionas eso, yo como estoy envuelto, en este mundo del deporte, a veces yo le menciono, a los chicos, tienes que entender, y lo digo como deportista, que esto es un ciclo, tú toda la vida, no puedes ser atleta, y tú tienes que comenzar a pensar, en que lamentablemente, tú vas a tener un descenso, como atleta, no como profesional, por ejemplo, mira, ya nos comentas, que estudiaste ley, y estaba a punto de graduarte, hay mucha gente, por ejemplo, mira, nosotros pasamos ahora, a eventos deportivos, o hay gente que se vuelve coach, manager, siempre hay algo, que puede ir, porque nosotros estamos aquí, y digo nosotros, que soy deportista, en algo que nos gusta, que es nuestra pasión, y que sería chévere, seguirla, manteniéndonos, entonces, ¿qué consejo tú le dirías, a los atletas, que vienen entrando, que no se frustren, porque llega un pico, también de frustración, la vida es como las olas, nunca va a ser así, la vida es como las olas, vas a tener altos y bajos, el consejo siempre es, creer en uno mismo, olvídense los ruidos, de afuera, externos, siempre positivo, nunca, nunca como, que las cosas en tu casa, o alrededor te afecten, uno siempre tiene que, estar positivo en la vida, para mí, no crea que estudiar, no fue fácil, para mí estudiar, yo tuve así, estaba que si deja la escuela, no deja la escuela, tuve muchos guías, al lado mío, que me dicen, Samantha, la escuela, la señora Linda, de Superdeporte, que se convirtió, en una madre para mí, de los 12 años, me decía, sin estudio, no hay patrocinio, sin estudio, tienen que estudiar, para mí, Linda Lalo, fue la madre, que yo no tuve, o sea, mi mamá, estaba, pero no estaba, entonces, mira, no la pude, pulpo, a ella nos le dieron, un librito, de cómo crear, a un hijo, y, mi mamá no tiene educación, mi mamá, acaso, llevo como a los tercer, tercer grado, quinto grado, entonces, cómo ella me va a educar, si ella no, o sea, no tiene educación, cómo me va a enseñar, en la escuela, si no, no tiene esa base, pero creo que está en cada uno, viste esa oportunidad, y la tomaste, porque yo estoy con mucha gente, que me dice, que a mí nunca me han dado oportunidades, las tienes, siempre hay oportunidades, a mí no me, o sea, nadie me puede decir, que no hay oportunidades, en mi barrio, todos los amiguitos míos, tuvieron las mismas oportunidades, quizá, algunos, hasta mejores oportunidades, las oportunidades están, nada más que tienes, por eso que yo digo, uno tiene que, si tú, o sea, si tú quieres algo en la vida, tú tienes que, meterte en tu burbuja, no te digo que, que te aleje la gente, uno puede estar, un saludo, un parqueado un rato, pero uno tiene que, meterse en su burbuja, y, y, y tener la visión, de qué es lo que, qué es lo que, qué es lo que tú quieres, yo lo que hice fue, en ese momento, alejarme, llamaba todos los días, Carlos Ruiz, que pobrecito, yo llamaba a Carlos Ruiz, nueve años, diez años, venga a buscarme, llévame a la playa, y yo busqué, o sea, uno tiene que buscar, las oportunidades también, y las cosas están ahí, él me decía, me dijo, una sola vez me dijo, apunta mi número, y llámame cuando quiera, y a ser fiel, yo lo conocí, cuidando Carlos, allá en el casco, y yo a Carlos, me aprendí su número, ahora la gente no aprende, los números de memoria, yo me aprendí su número, de memoria, yo lo llamaba todos los días, y Carlos, los fines de semana, me decía que me iba a buscar, y un, o sea, como que un día no podía, otro día no podía, claro, porque tiene su vida, tiene su amigo, tiene su cosa, yo era una niña, capaz esa responsabilidad, él no la quería agarrar, pero fue tanta mi insistencia, que fui a mi casa a buscarme, y después me iba a buscar, y me iba a buscar, a veces me iba a buscar, y no me levantaba, porque yo me quedaba, hasta las 12, una de la madrugada, cuidando Carlos, no me quería levantar, entonces, esa insistencia, las oportunidades, están siempre, y uno tiene que tener, la visión de, de aprovecharla en su momento, y no te voy a decir, yo dejé muchas oportunidades, pasar, porque era una niña, a mí cuidando Carlos, una vez me salió la oportunidad, de que un señor, me patrocinó, pero yo no sabía, lo puse en comunicación, con mi mamá, y mi papá, y ellos, ellos estaban en su mundo, y ellos, que es eso, recibimos, creo que un pago, la primera vez, me llevaron a comprar, súper comida, ropa, me iban a pagar la escuela, escuela privada, y le dieron a mi mamá, que me llevaran a hacer examen, y yo estaba, nunca me llevaron, nunca me dieron seguimiento, porque ellos, no estaban en su mundo, no, estaban en su mundo, yo no tengo pena decirlo, mi mamá, antes, gracias a Dios, ya cambió, prácticamente, estaba en droga, alcohol, mis padres también, yo creí en ese mundo, crecí en ese mundo, y, perdí esa oportunidad, que siempre digo, wow, me hubiera graduado, en una escuela privada, pero al final, todo pasa por algo, todo pasa por algo, y, capaz de ser, la vida que yo agarré, fue la vida que yo, estaba destinada para mí, capaz de que me esforzara, un poco más, diera la realidad más, entonces, eso, hizo que, yo soy, sea, sea quien sea, soy quien soy, hoy actualmente, y le agradezco a la vida, todas las oportunidades, y todas las oportunidades, que dejé de desaprovechar, y todo lo, todo lo que me pasó en mi vida, yo actualmente, lo agradezco, claro, entonces, al final, eso es lo que te marca, como ser humano, es el carácter que tienes hoy, ¿qué plan tienes, Samantha, para futuro? Bueno, ¿proyectos? Mi proyecto, bueno, el primero es, el ahora, a mí no me gusta, como que, proyectarme, a mí me gusta trabajar, siempre hay que tener un proyecto, así, para el futuro, o, quiero graduarme, en Derecho Deportivo, me quiero ir a estudiar, a Portugal, espero que me salga, espero que me salga la beca, primero es terminar, ahorita, la universidad, buscar mi unidad, hacer el examen, que es difícil, ahorita, creo que una de mis mayores, meta es, graduarme de Derecho, y, y bueno, eso es, para mí es, puntual, porque estoy rompiendo, todas las, todas las barreras familiar, rompo un ciclo, rompo un ciclo familiar, porque, ninguno, o sea, ninguno de mis hermanos, ni siquiera se han graduado, de sexto año, entonces, ya yo rompí un ciclo, pero quiero romperlo más allá, y ser un guía, no solamente para mis hermanos, sino para los, los niños del barrio, me gustaría trabajar mucho, con, con, con la parte social, que la estuve haciendo un tiempo, ahora no se me ha dado, como el, el tiempo y el chance, para poder volver a hacer eso, que es lo de la, la escuelita, la escuelita de SOR, yo me iba a Mariato, y he ayudado a los niños en Mariato, y hacía, clínicas con ellos, gratuitas, entre mis poquitos ahorros, y entre, gente que le pedía cosas, para, cosas de tablas de SOR, o LISH, o algo que no le funcionaba, y los regalaba a los niños, entonces, más que nada, eso está entre mi proyecto, de seguir haciendo, labor social, labor social, porque, la verdad que yo tengo, un agradecimiento muy fuerte, con el deporte, y con la vida, y hay que hacer esa retribución, también, yo tengo un, un, un agradecimiento, muy grande, con la vida, pienso, yo sé que yo tengo que, trabajar en eso, trabajar, no solo con los niños, de las playas, sino que también, los niños de la ciudad, hay muchos niños, que ni siquiera conocen el mar, claro, aquí en Panamá, entonces, eso es uno de mis planes futuros, poder también, abrir puertas, para, para la nueva generación, del deporte, he tratado, de hacer algunas cosas, pero bueno, hacer eso, y por eso, que también quiero estudiar, el hecho deportivo, uno me dicen, que ahí no hay mucho, 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 mucho campo, mucho trabajo, pero la verdad, que yo tengo que ser agradecida, con el deporte, que me dio, me lo ha dado todo, así que, por ahí está mi, y en cuanto a, a competencias, eventos, que tienen de nuevo, que, que, que viene pendiente, para cerrar este año, bueno, ahorita, me estoy viajando, este martes, a Puerto Rico, a hacer dos eventos, un Corona Pro, y después, un Alas, ahí mismo, y luego, todavía, porque no, todavía estaba, y estoy a la espera, de que algo pueda pasar, y me, se llama a los Panamericanos, así que, nunca se pierde la esperanza, la corneta suene, ¿cuándo son los Panamericanos? Creo que, mediados de octubre, empiezan el 25, por ahí, y bueno, el 5 de, noviembre, tengo, un evento en El Salvador, luego de ahí, tengo un evento en, no, tengo un evento en Guatemala, luego de ahí, tengo un evento en El Salvador, luego de ese evento, tengo, un evento en Perú, en diciembre, y, dos eventos en Perú, y uno en Chile, entonces, termino en Chile, creo que, como el 16, y, a esperar a enero, ojalá y se haga la oportunidad, de que pueda traer un evento, aquí a Panamá. Ok, bueno, ya eso nos estarás contando, más adelante, la verdad que creo que, que lo vas a lograr, como, como has puesto empeño, a todas las cosas que haces, creo que eso también, lo vas a conseguir, y más adelante, podemos conversar, exclusivamente, del tema aquí, y bueno chicos, ya saben, este es tu programa, El Podio, hoy entrevistando a, Samantha Alonso, contándonos un poquito, de su buena, mala, su vida, su trayectoria, todo lo que viene en futuro, y ya saben, todas las marcas, todas las personas, que estén interesadas, en esponsorear, en apoyar, y en ayudar, a todo lo que se está llevando, a nivel nacional del deporte, contáctenos, pueden contactar directamente, tus redes sociales, Samanta Alonso, Samanta Alonso, ya saben, ahí pueden ver todo su Instagram, también tiene página web, ¿no? Sí, samantalonso.com Tiene su página web también, mira, una de los atletas, de los pocos atletas que veo, que ha podido, sobrellevar más su nombre, ¿no? en cuanto a producción. Bueno, sí, la verdad que, es un trabajo, es un trabajo, y hay que, ya en estos tiempos, antes tú ibas a un patrocinador, y le presentaba un folder, ahora están las redes sociales, o sea, todo es digital, entonces uno tiene que crear algo, y creé mi página, y ahí me he mantenido, y ese para mí es mi portafolio. Ya sabes que, Grafica Studio, aquí es tu estudio, cualquier cosa que necesites, estamos a las órdenes, y bueno, no queda más que despedirnos, y agradecerles por su tiempo, nos vemos en una próxima edición, suerte. ¡Gracias!